hola a todos bienvenidos un día más al canal bueno por aquí tengo un poquito de agua con un chorrito de aceite no le he echado sal le voy a echar una pizquina hola por aquí está el gordi haciendo faenas con las cucharas bueno tengo por aquí patata puerro zanahoria la patata no sé si lo ha dicho un poquito de pimiento también le voy a echar como no tengo brócoli ya la compraré se me olvidó ayer cogerla en el mercadona pero bueno le voy a hacer el filete de hígado mirad lo pienso y he desayunado hace ya un rato y me da es que no puedo lo siento pero es que mira voy voy a verás se lo voy a hacer a la plancha y luego se lo cortaré en trocitos para pasárselo voy a dejar cociendo las verduras y luego se lo voy a hacer a ver que ojalá y le guste así que nada estoy esperando a que lleguen los paquetes del prime de amazon y ya os aviso bueno mirar por aquí está el marty que ya tiene hambre le voy a poner dibus y mirar me ha salido bien de puré y a ver qué tal de hígado me ha salido mirar espesito porque le he echado arroz cocido también con verduras y el filete de hígado y mirar hoy le voy a dar a probar este tienes hambre ya cariño ya vamos a comer mirar este que es de manzana melón y sandía a ver si le gusta así que nada a comer chicas pues ya es por la tarde bueno tarde noche como yo digo y iba a poner pijamita a martín y me acuerdo que no se había enseñado las cositas que han llegado de amazon prime las ofertas que había que yo he aprovechado porque la verdad que sí que es verdad que me ha salido bastante pues bien de precio os voy a enseñar las cositas una por una mirar por aquí tengo la cajita aquí donde cambio martín y tengo la cajita donde me han venido las cosas nada he pedido cuatro cosas pero bueno que están muy bien de precio obvio diciendo precios mirar esto que es el líquido de lentillas que yo uso que te vienen dos de tamaño pues normal vale y uno tamaño viaje vale pues esto suele costar 1 17 con algo y estaba en 10 euros todo el pack así que súper bien de precio luego mirar cogí para martín para renovar las esponjitas del baño de la marca de janet dos esponjitas vale vienen dos podéis ver ahí es de la marca de janet y son esponjas hidrofo hidrófila de estas pues naturales que me gustan para él y bueno pues siempre que las renuevo me gusta cogerse las de estas y este pack me costó dos euros o sea que te sale un euro cada esponja cuando cuando en realidad vale cuatro y pico o cinco luego también le cogí esta cremita esta opción hidratante crema corporal de bebé que la verdad que no la he probado porque hay nada como tiene tenía de bebé en la piel atópica pues sí que verdad que usaba de instituto español para la piel atópica pero está en concreto que es la loción corporal para bebé nunca la he probado así que si la habéis probado dejadme en comentarios qué tal funciona porque no la he probado ya la probaremos luego también ya lo que queda es para mí que me cogí la base esta que es una bb cream es una bb cream que es de esta marca fv yo no sé si la podéis apreciar ahí yo me la cogí en el tono natural beige ahí lo pone vale qué sé y es pues eso bb cream como la de garnier y esta escarilla cuesta de normal 12 euros y pico y me costó 5 5 y algo 5 40 o algo de eso súper súper bien de precio luego también cogí el 3 m este de liso que la tina que es 200 mililitros y es un protector de de calor cuando talizas el pelo que no te quieres mirar por aquí que aguanta hasta 230 grados de temperatura y es el liso y tenéis para pelo rizado para lo que queráis pero bueno yo cogí este y tengo el de panten que mi favoritísimo pero se lo estaba rebajado y este me salió igual por 3 euros y algo y de normal te vale 7 8 euros este así que súper bien luego este ser un mentira este contorno de ojos que ya el de y min que me mandaba la marca ya hace que no me la manda pues nada para renovar he cogido el de garnier este famosísimo que este tema le 12 euros y pico y me costó 4 euros y algo este es el de vitamina c y viene con niacimina cafeína vitamina c polvo de banana y bueno pues está súper súper bien para el contorno de ojos bien este tipo formato a ver si es verdad que estas ojeras pues se me van reduciendo poquito a poco y por último ya se me va a acabar mi ser un favoritísimo de la vida que es el de l'oréal el rey vital y pero bueno por probar cogí este por tres euros y pico el de revolution skin que también tienen niacimina y zinc y bueno dicen que va muy bien para la zona de los poros y para las arruguitas así que lo cogí este de este revolución súper súper bien sigue bueno ya os iré diciendo qué tal me van pero lo quería enseñar y nada eso lo que he cogido yo del print day y vosotras que habéis cogido habéis picado con algo también ya me contáis por aquí abajo bueno chicas ya estamos cenando por aquí hay nada que está con su sopita está sobre un tercer plato madre mía cuánta sopa he hecho mejor mejor sí bueno mirar yo me he hecho hamburguesa de esta de jamón y cebolla de mercadona me encanta por cierto la de ayer era de piruleta y estaba buenísima la gelatina está aquí y hoy es de chuchería de sandía de chuchería de sandía y está súper súper buena la de ayer la esta no lo sé pero la de ayer sabía piruleta y pone que cero por ciento azúcar no me lo creo yo mucho eso pero bueno sigue nada aquí andamos cenando por aquí el gordi a lo suyo y mirar ahí nada está viendo esta película que no me acuerdo cómo se llama yo yo creía que era kung fu panda a vale así que nada está viendo esta peli de aquí así que nada día de peli y bueno luego va a haber una peli con su padre de miedo que sí que son sus favoritas de a inara se hacen unas palomitas unas chuches y a ver qué pelis hay así que nada vamos a cenar